¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Deer Prieto y estamos en una nueva noticia Lo estáis viendo en la otra pantalla, así es, la Xbox One X de Deadpool 2 Que puedes ganar gracias a Microsoft Y es que Deadpool 2 es una de las últimas películas de superhéroes que hemos podido ver Y es una auténtica pasada, desde Microsoft han anunciado un concurso en Twitter Para ganar una edición muy, muy, muy limitada de la One X con Deadpool en la parte superior El concurso es muy simple, tienes que retuitear el tuit oficial de Microsoft Con el hashtag Deadpool2XboxSuitStakes para poder ganar la consola Lógicamente el hashtag lo tenéis en el tuit, no hace falta que me digáis Prieto, que mal pronuncias el inglés, pues ya lo sé El único requisito que tenéis que tener para poder ganar es que se requiere que seas residente En una región que sea compatible con Xbox Live Algo que podéis comprobar en el link que hay en la fuente de la descripción El concurso dura hasta el martes 24 de julio Podéis bichar, la verdad es que es una auténtica pasada Así que si te gusta no dudéis en participar Ya que no perdéis absolutamente nada Así que mucha suerte a todos Encima es la One X, que es una auténtica pasada Que sí, que diréis, es que hay mucha gente que va a participar y tal Pero joder, es una auténtica caña Y está guapísima Os lo digo de verdad, el tuit lo tenéis en la fuente de la descripción Y tengáis mucha gente, el mando es Canelanrama Los mandos de la Xbox One son una auténtica pasada Me encantan De verdad, son una obra de arte Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima gente ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!